Durante el mandato de Porfirio Díaz, en 1899, se publicó la nomenclatura actual antigua de las calles de la Ciudad de México, que sirvió como registro de los cambios a los trazos que se hicieron desde la llegada de los españoles a Tenochtitlán y con la instalación de la colonia, buscando implementar cierta modernización en la ciudad, cambiando las vialidades, los nombres de virreyes, nobles y santos por números y letras. ¡Gracias!